Te amaré todo el día No he dejado de pensar en ti Y no sabes que te quedaste aquí Te tengo en mi corazón Cárcel del amor, mi amor Que a pesar del tiempo no te deje en libertad Que a pesar del tiempo no te olvida Ya no tengo calma corazón Y no entiendes que eres vendaval Sacudes sin compasión Toda mi quietud es verdad Que a pesar de todo lo que pueda suceder No te olvido, no puedo alejarte No soy yo quien se robó tu corazón Sin querer me lo dejaste Y esperando tu regreso me quedé Y no sé cómo puede ser Que no tengas ganas de volver Por mi amor Por mi amor Por mi amor No soy yo quien se robó tu corazón No soy yo quien se robó tu corazón No me dejes con este dolor Tan amargo que me dejó sin voz No tardes lo que dura una eternidad No me olvides Aquí estoy Hoy Hoy No he dejado nunca de soñar Con tus ojos bellos Encienden mis latidos Revuérdeme la fe No puedo continuar sin tu cariño No soy yo quien se robó No soy yo quien se robó tu corazón Sin querer me lo dejaste Y esperando tu regreso me quedé Y no sé cómo puede ser Que no tengas ganas de volver No soy yo quien se robó tu corazón Sin querer me lo dejaste Y esperando tu regreso me quedé Y no sé cómo puede ser Que no tengas ganas de volver Que no tengas ganas de volver Por mi amor Por mi amor Por mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video